Dentro de la gran propuesta que hubo en la Feria de Libros, que fue todo un éxito, dos escritoras se quedaron en nuestra ciudad para venir a visitarnos hoy aquí en la ciudad. Un placer presentarlas, Liliana Córdoba, quien es consultora psicológica, y María Rosa Vallejo, médica psiquiatra, que han escrito un maravilloso libro, falta una de las autoras, que se llama Aprender a Vivir Mejor, de Oruga a Mariposa. ¿Cómo les va, chicas? Hola, qué tal, buenas tardes. Un placer. Bueno, y este título, que recién charlábamos fuera del aire, todas somos un poco orugas cuando arrancamos la vida, pero no todo el mundo llega a ser mariposa. Exactamente. Seguramente. Justamente nosotros, quiero nombrar a la tercera autora, que es Graciela Patriota, conjuntamente con Maru y conmigo, escribimos el libro Aprender a Vivir Mejor, a partir de experiencias que tuvimos en grupos de encuentro con adultos y adultos mayores. Lo ideal es, o sea, lo que implica el libro es fortalecer el sí mismo. Si vos te fijas en la tapa, tenemos una mujer que está tapándose un ojo, es decir, que de un lado está mirando para afuera el mundo, y por el otro lado está mirándose para adentro. Ese sería el puntapié inicial, es decir, la mirada interior, introspectiva, que tenemos que tener nosotros para conocernos, y a partir de ahí iniciar un camino o un proceso de transformación. ¿Todos nos conocemos o no queremos taparnos el ojo y mirar para adentro? Porque es un proceso doloroso y difícil. Exactamente, exactamente. Todos nos conocemos un poquito, un poquito. Lo que podemos tolerar, conocernos. Ahora, conocernos en profundidad, no nos conocemos todos, hasta me incluyo. Claro. Porque este es un viaje en la vida, es un viaje donde nacemos, crecemos, y hasta que nos vamos, seguimos aprendiendo. Es decir, no es que uno porque o hace una terapia o hace algo, terminó de aprender. No, no, no. Se sigue aprendiendo hasta el último momento de tu vida. Viste que mucha gente pone el foco en decir, bueno, quiero ser, no sé, arquitecto, quiero ser pintora y estudia y estudia, pero no ponemos el mismo énfasis en nuestro crecimiento. Claro, eso también es una cuestión social. Si vemos el oriente, tiene otro tipo de enseñanza donde se estudia más la persona interiormente. Lamentablemente en el occidente, siempre ponemos la mirada en el afuera, en lo que ve el otro, en lo que piensa el otro, en lo que desea el otro, y entonces yo tengo que superar al otro. Y no tenemos la mirada del oriente. Y ahí aparece la envidia, el ego, el enojo. Bueno, justamente, y volviendo con la idea del libro, que era lo que a nosotros nos interesaba, tratar de dar a conocer, es esto. Hemos trabajado en los distintos encuentros, aspectos como la autoestima, los vínculos afectivos, tratar de hacer redes sociales, de hecho, hasta han empezado a manejar el WhatsApp, y crear esa red social que les permite saludarse y decir buenos días, que lindo sol, aunque esté lloviendo, deseándose lo mejor. Es un trabajo diario que hay que hacer, de poner, como digo yo, siempre mirar el vaso medio lleno, y siempre hay algo bueno que uno puede rescatar, hasta de lo malo. Es que lo malo son las crisis, que llamamos. Oportunidades. También, alguna comparación entre oriente y occidente. En oriente siempre te dicen que la crisis es un mecanismo para que vos puedas aprender algo. Acá las crisis las vivimos los individuos del occidente. ¿Por qué me tocan pasar esto a mí? ¿Por qué le 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 le? ¿Por qué yo, la culpa? ¿Por qué? ¿Para qué a mí? Entonces, justamente, fíjate que dice aprender. La vida es un eterno aprendizaje. Nosotros aprendemos desde que nacemos hasta el mismo momento de la muerte. ¿Hay una edad que uno hace como una crisis o empieza a darse cuenta, decís tengo que empezar a trabajar yo? Sí, hay una edad que es... ¿Cuál es? Bueno, hay varias etapas, ¿no? Sí. Lo que nosotros llamamos los mini duelos. Por ejemplo, la finalización de la primaria, la finalización de la secundaria, que aunque nos va bárbaro y queremos ser mayores y todo lo demás, también tenemos que hacer un pequeño duelo de ir soltando la adolescencia y entrar al mundo adulto. Las finalizaciones de las carreras, sea la que elijas, ya sea de ellas artes, ingeniería, locución, lo que vos elijas. Y después tenemos, bueno, la típica crisis de los 40, la crisis de la menospausia en la mujer y la andropausia en el hombre, que existe. No muchos hombres lo saben, pero existe. Y después la jubilación. Y ahí justamente es lo que nosotros dejamos plasnoado. Y revertimos la idea, resignificamos los conceptos de las palabras. En vez de decir jubilación, decimos jubileo. ¿Por qué? Porque en realidad, volviendo a lo que decía Maru, del oriente y del occidente, hoy el solo hecho de ser adulto, perdiste belleza, perdiste la posibilidad de ser productivo. Es como que hay una mirada diferente hacia el adulto. Como que llegaste a un techo. Y hay personas como nosotros que estamos justamente tratando de reposicionar este concepto, esta idea. Este libro es fantástico porque además se ve como una, literalmente sencillo para leer. Está sencillo para leer. Muy gráfico. Mirá, regalá brazos, practicá la risa, recurrí a tu agenda personal, aprendé a dar. Escuchá con el corazón. Digo, todos ítems que nosotros damos. Fíjate, nosotros a donde vamos, vamos con nuestra nariz. Encima es una nariz luminosa. Claro, porque la vida hay que ponerle color. No la puedo llegar a poner porque la vergüenza hay que perderla. Eso es estar empoderado. ¿Qué significa estar empoderado? Es decir, yo tengo el control sobre mi propia vida. Nadie me tiene que manejar mi vida. Acá no hay ningún mandato ni ninguna creencia que yo ya traiga como mochila de mi pasado, por una mamá, un papá. Y ahí hablamos, y ahí comenzamos a hablar de mandatos familiares. Ahí tenemos los mandatos familiares positivos, que nos hacen felices, y los mandatos familiares negativos, que por supuesto son los que tenemos que rever y poder cambiar. Chicas. Porque si no se transmiten de generación en generación. Exacto, si no, uno no corta y sin darnos cuenta se lo pasás a tus hijos. Aprender a vivir mejor. Realmente un libro fantástico. Tenemos el placer de tener a dos de las tres autoras. Agradeciéndoles que se hayan quedado para venir aquí a la ciudad. Disfruten de nuestra ciudad. Somos nosotros, nos agradecidas. Y nos encanta que nos contagien esta alegría de vivir. Compren el libro, es fantástico. Chicas. A mí me gustaría agregar una cosa. Nosotros decimos que la vida es aquí ahora. Que la vida es una elección. Que para esto depende tener una actitud positiva. Y que el único desafío que tenemos en la vida es ser felices. Así que gracias a vos, a todos ustedes. Felicidades. Sean felices. Y al público que nos ve, que sean felices. Sobre todo gracias al pueblo tandilense. Ser felices, eh. Miren.